DreamStation es un equipo de terapia de presión positiva en las vías respiratorias, diseñado para tratar la apnea obstructiva del sueño. Los equipos DreamStation incluyen un maletín de transporte, un cable de alimentación, una fuente de alimentación, un tubo flexible, un filtro ultrafino desechable y un manual de usuario. En el equipo instalado es un filtro antipolen azul reutilizable y una tarjeta SD. El humidificador es un accesorio opcional. Para recibir la terapia necesita también una mascarilla y un arnés. Hay varios estilos disponibles que se adaptan a las preferencias y necesidades individuales. No se tarda demasiado en configurar el sistema. Levante la tapa de acceso al filtro y ábrala. Compruebe si hay un filtro antipolen azul instalado para eliminar el polvo normal doméstico y los polenes. Retire el filtro. Además del filtro reutilizable que viene instalado en el dispositivo DreamStation, hay un filtro ultrafino desechable que permite filtrar las partículas muy pequeñas. Si usa los dos filtros, coloque el filtro opcional debajo del reutilizable y apriételos hasta que queden encajados. Vuelva a introducir el filtro en el dispositivo y cierre la puerta. Para montar el circuito respiratorio, conecte un extremo del tubo al conector de salida de aire. Si usa un tubo térmico, alinee su conector con la parte superior del conector de salida de aire. Presione el tubo térmico sobre el conector de salida de aire hasta que las lengüetas encajen dentro de las ranuras. El tubo no calentará el aire si no se conecta al humidificador. Conecte el otro extremo del tubo a su mascarilla. Si es necesario, acople un arnés a la mascarilla. Asegúrese de consultar las instrucciones de la mascarilla y el arnés para ajustarlos y cuidarlos correctamente. Para conectarlos a la red eléctrica, inserte el extremo con el enchufe hembra del cable de alimentación de CA a la fuente de alimentación. Enchufe el cable de alimentación de CA a una toma de corriente. No use un cable prolongador o una salida controlada por un interruptor. Conecte el cable de la fuente de alimentación a la entrada de alimentación verde situada en el lateral del dispositivo, de manera que coincida verde con verde. Asegúrese de insertar bien el enchufe. Cuando se encienda el equipo, verá el logotipo de Philips Respironics seguido del nombre del modelo y a continuación aparecerá la pantalla de inicio. Innovation and You. Philips Respironics. Asegúrese de consultar las instrucciones de la mascarilla y el arnés para ajustarlos a la